El cuadro de Cobresal que se va a jugar hoy día a partir de las 11 de la mañana. Pero han pasado cosas este día de lunes y me gustaría desglosar uno por uno los partidos. ¿Cuál viste tú, Baza, para no complicarte con la selección? Comenté anoche, Curicó con Unión de la Galera, partidazo. Perfecto, el empate de Curicó y la Galera. De hecho, vi tu Twitter ahí, un partido muy, pero muy entretenido. Bueno, lamentablemente acá no suma mucho para Curicó y aleja a la Galera también de la pelea por el título. Sí, sí, pero fíjate que fue un muy buen partido de fútbol. Los dos equipos propusieron Curicó para estar peleando abajo. Destaco mucho la propuesta de Damián Muñoz. Presionó, el primer tiempo fue todo de Curicó, transformó en figura a Alexis Martín. Con una propuesta, insisto, de presionar bien alto. Le tapaba la salida con Lava, con Castellani, o sobre ellos, con Leiva, con Ortiz. Y tuvo una jugada después, si pueden, la revisan, extraordinaria, de Barrio. Que no terminan gol por una tapada a Alexis Martín. Y, claro, llega de esta manera el gol de Unión La Galera en el segundo tiempo. El primer tiempo fue todo de Curicó, insisto. Y son esos momentos donde estás peleando abajo que empiezas a jugar en la cabeza del futbolista. A mí me tocó, por eso lo digo, y generalmente es así. Uno empieza a atacar y es como, uy, hay que concretar porque en cualquier momento nos pueden clavar de vuelta. O nos pueden hacer un gol de vuelta. De ahí vino así la jerarquía que tiene Unión La Galera individual. Que también tiene colectivamente una muy buena idea de juego. Pero ayer el primer tiempo fue anulado. Y en el segundo, dos, tres pases. Y vino el gol de Ligueo Orellana. Luego un rebote ahí del Sacha Sávez. Pero fue una buena jugada. Cuatro pases y llegaron al gol. Y después de eso lo que más destaco es que fue al frente. Que fue un equipo combativo. Que ante esa adversidad, de hecho lo decía Muñoz, al final del encuentro fue. No bajó los brazos. Comenzó a asfixiar a Unión La Galera. Y termina con un gol de Ollarzo. Que fue elegido la figura del partido también por nosotros. El uno a uno. Al final hubo un gol de Pedro Sánchez de Unión La Galera. Parecía que se congelaba un silencio en la granja. Sin embargo fue bien anulado por mano de inminencia. Le rebota la mano. Pedro Sánchez después finiquita. Y bueno, lo anuló Héctor Honam. En definitiva, claro, un empate que no suba mucho. Curicó sigue estando en zona de promoción. Si ganaba lo dejaba a O'Higgins y a Melipilla. Más abajo en la tabla. Está todo muy comprimido allí. Creo que hasta ahí se corta. Porque después viene 33 Serena y Palestino que empataron también. Y lo de Calera, bueno, también dado el contexto del partido, tampoco es tan terrible. Querían sumar, pero bueno, creo que también por el primer tiempo que hicieron, quizás el empate es justo en relación al trámite del partido. Claro, lo que complica ahí para el cuadro de Curicó es que Melipilla empezó a estertar. Es que cierto Wander, a pesar de la derrota, también está tratando de ascender en la tabla. Y ahí, bueno, aparece el segundo partido interesante que fue esta derrota de Wander con Antofagasta. No sé, Nico, si tuviste la oportunidad de observarlo, pero ¿qué ocurre? Un Wander que venía con un envión importante más allá de la derrota con Católica. Porque se había atrevido, había jugado igual, había ganado el Clásico en el último minuto. Y sin embargo cae con Antofagasta, que yo creo, en esos libros que debe llevar de estadística Milena Ostorga, era un partido donde contaba con los tres puntos. Este partido es muy sensible para Wander. Sí, y fíjate que yo no lo... A ver, es difícil cuando uno dice que de verdad es mala fortuna, porque al final es como desvalorizar lo que hizo el rival. Pero me parece que ayer Wander tuvo por lo menos tres o cuatro opciones de llevarse al menos un empate. Uy, ya se perdió un par de goles bastante en solitario. Hubo por ahí un remate de Marín. Tuvo cosas al elenco Wandería. El penal. Ah, perdón. El penal. Perdón, perdón. Y en ese sentido creo que tuvo opciones. Que tuvo opciones de llegar más adelante y lamentablemente no le llegó. Me parece que el triunfo es demasiado premio para Antofagasta, que tuvo Nacho González. Ya lo decía Edson a su gran figura conteniendo un penal. No sé por qué lo pateó Arcea, pero son esas decisiones que terminan marcando campañas. Y uno dice, ¿pero por qué lo pateó él? Y lo triste para la gente de Wanderer es que con esta derrota queda a diez puntos de la línea de la salvación. En este caso de la liguilla de promoción. Y a falta de seis partidos, diez puntos me parece que es una tarea casi titánica para los porteños. Edson, tú aportabas también algo respecto a la diferencia con el partido anterior, ¿cierto? Sí, sin duda, porque claro, uno habla de esta zona de promoción, pero el descenso directo también termina siendo importante. De cierta manera, el punto para Curicó, que lo estaba perdiendo a diez minutos del final, logra el empate y le termina sacando cuatro puntos de diferencia a Guachipato para el descenso directo. Entonces tampoco deja de ser esos pequeños detalles en el fútbol. Y ahora se viene un partido entre Curicó y la U, que también va a ser un partidazo, porque te imaginas, Curicó le termina ganando a Universidad de Chile, avanza un poco en la tabla de posiciones y empieza a complicar en la U. Entonces lo que vamos a ir viviendo en la última fecha, que es algo que ya venimos hablando en los últimos programas, es que todos los partidos se juegan algo. Todos los partidos se disputan algo y se juegan con una intensidad distinta. Y ahí podemos llegar a hablar de lo que fue esta guerra de goles de Palestino con La Serena, donde terminan empatando tres a tres justamente por lo mismo. O sea, era palo tras palo porque, de hecho, ambos equipos si ganaban, superaban esta Universidad de Chile, que es como esa parte intermedia de la tabla. El que pasa a la U se mete en competencia internacional y el que queda abajo de la U como que pelea por descender. Ese partido, finalmente el empate no le sirvió a ninguno. No, pero increíble cómo se corta la tabla allí. No hay tanta diferencia, pero un partido, claro, te hace inmediatamente pensar en Copa Internacional. Creo que ahí se cortó un poco con Antofagasta, que tiene 38, y de ahí viene Cobresal, 35. Y ahí están la mitad de la tabla. 34, Newblense, la U. Palestino, Serena, 33. Que empataron justamente allí. Empataron, empataron. Pero mira un detalle de los que tienen 29, que ya están más en la parte baja, esos Higgins, Melipilla, que están ahí a un punto de la zona de promoción. Pero Melipilla tiene 27 partidos jugados. El único que ha jugado 27 partidos. Le falta descansar. Claro, le falta descansar, por eso te digo. Ya, pero eso es a la hora de... Es clave. No, son tres partidos, ¿no? Claro. Y les tocó el peor calendario, porque le tocan tres partidos en seis días. El último con Colo Colo el próximo sábado, si no me equivoco. Y digamos que en estas condiciones, ese día de descanso, sobre todo ya que se está jugando en hora de un poquito más de calor, obviamente te complica. De lo de la Serena, y aquí una pregunta para Lepsona. Me gustó lo del Leo Valencia ayer. Y él tiene contrato con Colo Colo. Digo, porque el Colo Colo el próximo año no le sobra nada y tiene que hacer un plantel un poquito más amplio pensando que eventualmente ya está prácticamente... Bueno, está clasificado por... Pero ya no fue ella, yo creo. ¿Ya no fue? No, sí. El tipo en su mejor momento ahora de Colo Colo y tuvo la oportunidad de jugar algunos minutos con Quintero al fin de la rueda uno y no pasó nada tampoco. Y ya Colo Colo estaba jugando bien. Hay varias cosas, porque el contrato es de Colo Colo. O sea, él tiene un préstamo en la Serena hasta diciembre. De hecho, Colo Colo paga un porcentaje de su sueldo. Está la posibilidad de extender este vínculo con Deportes de la Serena que de cierta manera lo que manejo es lo que quiere Colo Colo. Colo Colo no lo quiere de vuelta. Uno, no, porque en la cancha no dio resultado y le generó un ruido extra futbolístico bastante grande también por toda la situación que vivió Leonardo Valencia con estos temas familiares, de violencia intrafamiliar, etcétera. Y sé que Colo Colo no ven con buenos ojos su retorno. Es más, me parece que celebran el buen rendimiento en la Serena porque le abre el apetito al equipo del norte para que hagan su futbolístico. Y hubo la oportunidad hecho, no lo puedo refrendar, pero cuando se fue Martín Rodríguez sobre todo jugó, le dieron minutos, le pasaron camisetas y la devolvió cuando Colo estaba jugando bien. Sí, y yo creo que ahí tal vez Básaro puede entender mejor, sí, una falta de continuidad futbolística porque no no pudo lograr lo que está logrando en la Serena. En la Serena desde que llegó viene jugando partidos completos o al menos 70 minutos de ahí hacia arriba. Entonces, esa cantidad de minutos no la pudo tener en Colo Colo. Yo ya alcanzo una confianza distinta ni al futbolístico distinto y la Serena está con Ivo Basay que como que no se consolida pero que ayer hasta el final lo ganaba. Lo ganaba y era un tremendo punto, o sea, tremendos puntos para la Serena. Sí, y lo del Leo Valencia me parece también por un tema de condiciones, de características. Yo no sé si hoy día en el fútbol chileno existen demasiados jugadores que puedan ocupar la posición del media punta, del nueve y también cargarse por las bandas. Me parece que en ese sentido es bien completo y ayer con un poquito más de fineza pudo definir el partido en favor de la Serena. Se hizo las ocasiones. Otro que me ha gustado bastante la evolución y cada vez que lo veo digo mira qué bien es Paredes. Obviamente no es... Sí, juega bien. No, desde la temporada anterior ya con Chupete. pero además se ve más flaco, más fino físicamente. Y el golazo de Jimmy Martínez que no pase por alto. Golón, por el área. Se pasó. Sí, no, no, le voy a decir lo de Valencia que también no hay que dejarlo, lo mencionaste tú pero para mí es el factor más clave incluso por sobre la continuidad que es relevante cuántos minutos te toque jugar en cada partido lo emocional si al final la caja resonancia que eso te ocurra en cualquier equipo pero sobre todo en Colo Colo y todo el ruido que generó al final en esos momentos es mejor salir y desconectar no sé si desconectarse pero salir del lugar donde estás y empezar una nueva etapa que fue lo que hizo en Serena una linda ciudad otra camiseta otra presión volver a reencantarse y al final con esta continuidad que ha tenido ha recuperado de cierta manera un nivel futbolístico que mostró yo te diría en gran parte de su carrera a Valencia Oye y a propósito de lo emocional el enojo de Bruno Bartichotto tras la salida fue tremendo ahí está la Apreció el carro ¿Qué pasó con Bartichotto? Sí, sí, sí Darcio Tarrini Sí, ahí está la nota en Red Gold pero sale el cambio como que saluda da la mano pero luego ya pateó la banca se enojó se alteró y tarde en redes sociales escribió que que no era por el cambio no era por lo sacar sino que era que tenía que ver con ir perdiendo el partido por no haber hecho un gran partido que explicó un poco su molestia pero en estas cuestiones que pasan en el fútbol y no y tan como dice el Basta apareció con todo No, y no pasa nada yo conozco bien a Patograf y también esas cosas la gestiona bien adentro mientras él entienda que fue así que seguramente hoy en la charla muchachos disculpen porque me enojé conmigo mismo y mala la actitud sería tampoco va a sobre dimensionar una actitud así Patograf que fue futbolista y entiende este tipo de actitudes y bueno hoy día para cerrar esta fiesta 27 yo creo que se van a enfrentar de los equipos más irregulares en el último tramo del campeonato Cobresal y O'Higgins es un partido para apostar pero con los ojos cerrados porque no saben con qué equipo se van a encontrar ni con Cobresal ni con O'Higgins es verdad es verdad bueno Cobresal viene de ganar un partido que bueno lo hablábamos creo en el programa si lo juega 10 veces capaz que lo gana 9 galeras y lo gana una vez Cobresal o dos veces Cobresal porque en definitiva fue un partidazo y y el equipo de Huerta tiene muy claro el registro de contra tiene una eficacia tremenda tremenda de verdad destacable ahora la altitud del Salvador también te juega así pero yo diría que te presiona por momentos más arriba pero en general es un comportamiento esto de jugar de contra tiene jugadores muy veloces arriba hay anuljado Gaete que hizo un gran encuentro ante Calera Reinero Salinas tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha para arriba Donoso y Varas que alternan ahí la posición del 9 y luego Higgins es como medio ambiguo no ha terminado de afianzarse el equipo de Miguel Ramírez como que no no termina de sostener un rendimiento alto tiene muchos baches pero pero también es un equipo que va al frente ahora cómo lo va a enfrentar allá en el Salvador en la altitud yo creo que va a tener que jugarlo muy pensante porque porque si bien necesita mucho sumar de a 3 tampoco puede salir a jugar el palo a palo porque tú sabes que que Cobresal te liquidan la altitud del Salvador de contra entonces vamos a ver qué pasa allí pero pero Higgins está con 29 puntos ha ido metiéndose peligrosamente en esa zona de promoción está a un punto de Curicó así de complicado así de complicado el equipo este sí por supuesto partido que se va a jugar hoy día por la mañana para cerrar la fe y comienza otra porque esta cuestión no para estamos en una lógica donde todos los días hay partidos es impresionante a full el Excel de partidos claro yo sé que y el del BASA que trabaja el Excel no sé cómo está el Google Calentar lleno de colores así lo mejor el talonario el talonario boleta no terrible ojalá fuese por esto es verdad ay muchachos pero ¿saben qué? muy breve hubo primera B ayer me parece que se salva completamente ya en manera definitiva San Luis de Quillota un equipo que comenzó el año pero de verdad muy muy triste luego llega el cambio de técnico el equipo comienza a enrielarse y ayer con la victoria sobre Universidad de Concepción 2 a 0 creo que ya se salva absolutamente el descenso con 9 puntos de ventaja sobre el colista Barnichea Deportes y Quique no levantó en definitiva ayer vuelve a perder esta vez con Santiago Mornin con el de Estefan Pino que en todos los partidos hace goles y le saca le extrae el mayor provecho de Santiago Mornin porque con un gol de Estefan Pino se cierra bien atrás el equipo y no deja pasar mañana día clave juega Barnichea San Marco de Arica el equipo que está cuestionado por este tema de la mala inscripción del jugador Cedric Vega ahí está y 20 horas Cobreloa también juega mañana frente a Puerto Montt el equipo anoche salió de la residencia sanitaria hoy día tendría su único entrenamiento en Concepción y mañana juegan en Puerto Montt los zorros del desierto es complicado es complicado